Una enorme satisfacción. Somos una empresa bastante joven, tenemos apenas cinco o seis años de vida y este reconocimiento nos da mucho orgullo e impulso para seguir en el camino que estamos creando de construir y generar valor a futuro con nuestros productos y con nuestros clientes. Bueno, ha habido un cambio muy radical a raíz de la crisis que hemos vivido. Había una tendencia en el mercado en la que Bluesan estaba muy centrada con la ecosostenibilidad. Todo el mantenimiento del medioambiente, la sostenibilidad, era uno de nuestros pilares fundamentales. Y ahora esta situación de pandemia ha hecho que el mercado se centre mucho en la faceta de higiene y desinfección. Y hasta cierto punto el consumidor lo ve como contrario. La sostenibilidad con la desinfección es un mundo que parece que puede considerarse como opuesto. Y nuestro reto es construir unos productos y generar valor con una serie de productos en la que el cliente se sienta seguro desde el punto de vista de seguridad de su familia, cuidado del hogar y al mismo tiempo el cuidado del medioambiente, que es una tendencia desde luego imparable y que está creciendo y no se parará. Tenemos un momento puntual de desinfección, limpieza y un poco de miedo, pero la corriente de sostenibilidad seguro que va a ser el liderazgo de los próximos años en los productos que consumimos habitualmente. Muy bien, la verdad es que es un premio que llevamos un año esperando para recogerlo realmente. Y de alguna manera era las ganas y el momento tan esperado de poder recibir el premio y hacer partícipe a todo el equipo de Bluesan. Tenemos dos centros, uno en Sevilla y otro en Barcelona, con más de 500 personas que formamos en la familia, el grupo de Bluesan, y teníamos muchísimas ganas de recogerlo para hacerlos partícipes a ellos de este reconocimiento que siempre realmente da muchísimo impulso. Una satisfacción enorme en el día a día que, como bien decíamos al empezar la gala, cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo llegar a donde están las empresas que funcionan bien, los puestos de trabajo que mantenemos, y estos momentos de gala son un reconocimiento que da muchísimo orgullo, muchísima satisfacción recogerlo en nombre de todo el equipo.